Buenos días y gracias por acudir a esta convocatoria de Rueda de Prensa que desde la Delegación de Promoción Turística de la Ciudad queremos dar a conocer diferentes actividades y propuestas que vamos a realizar durante este verano 2021 donde tanto las personas que habitualmente residen en la localidad como las personas que eligen como destino turístico nuestra ciudad puedan estar interesadas en conocer nuestras costumbres, nuestras tradiciones o bien nuestro patrimonio cultural e histórico pues tendrán la oportunidad de hacerlo. Comenzaré recordando una página web que tenemos para que todas las personas que lo desean puedan compartir sus experiencias de felicidad en nuestra localidad y que podrán hacerlo en una página web que es www.esparatilafelicidad.com a la vez que podrán estar también informados de noticias, de actividades, entre otras muchas cosas dentro de las visitas guiadas que vamos a tener este año, que como en años anteriores pues se han distribuido por días de la semana para dar la posibilidad de que cada día puedan visitar o realizar una de estas visitas y que tengan una experiencia diferente se han organizado para que conozcan todos los aspectos de nuestra ciudad por ejemplo el origen campesino donde podremos conocer las tradiciones de la agricultura roteña visitando el centro de la malletería y esta visita se realizarán todos los martes la rota cultural esta vez pues serán los miércoles donde visitaremos la parroquia de Nuestra Señora de la O y también el museo donde tendremos la oportunidad de conocer la historia y todo el patrimonio que se encuentra en ella terminando como decía con la visita a su museo los jueves tenemos dos actividades muy diferentes de la mano de la cooperativa de pescadores de Rota pues vamos a conocer el muelle, las artes de pesca, la forma de vida de los hombres y las mujeres del mar y para terminar con una degustación de productos frescos de nuestra bahía y ese mismo día pero ya por la tarde pues podremos visitar la rota más antigua y descubrir curiosidades de la mano de un grupo de artistas roteños intervenciones roteñas más concretamente y descubrir todas las curiosidades de este grupo que este grupo de artistas decide un día pues llenar las calles de intervenciones artísticas que hacen que recorrer las callejuelas del centro pues sea todo un descubrimiento los viernes le tocará el turno a una visita para las personas que quieran descubrir Rota es un paseo por la historia, por sus calles, por sus monumentos, por sus patios y con esta visita damos la oportunidad a aquellas personas que vengan por un tiempo más reducido a conocer un poquito pues la historia de nuestra ciudad tanto el sábado como el domingo lo hemos dedicado a conocer nuestro castillo el Castillo de Luna dando a conocer su historia, sus rincones más interesantes y esta visita podemos elegirla en dos formatos diferentes la visita con nuestra guía de la delegación de turismo o si lo prefieren una visita teatralizada de la mano de Bombastic Teatro ellos nos contarán la historia en primera persona de la mano de las personas que residieron en este castillo y que nos llevarán pues a época una época diferente donde el castillo, la sociedad, las costumbres eran muy diferentes a las actuales y por último pero no menos importante gracias a la Asociación de Corraleros y Pescadores de Pie de Rota pues tendremos también la oportunidad de visitar un monumento natural como son los corrales de rota, las artes de pesca, su historia pero también la importancia que tienen estos corrales y sobre todo cómo debemos protegerlos estas visitas las hemos preparado para este verano 2021 esperemos que como en años anteriores pues tengan esa acogida que han tenido siempre y desde nuestra delegación pues estamos encantadas de poder realizar las personas que puedan estar interesadas en realizar esta visita tendrán que hacer la reserva previa desde la delegación y puedan hacerlo pues de tres formas o bien personándose en la delegación o utilizando el teléfono de la delegación o a través de nuestra página web donde puedan también pues hacer esa reserva ni que decir tiene a estas alturas pues que todas estas actividades pues se harán siguiendo las normas sanitarias que están indicadas en cada momento siguiendo con las actividades que se realizan desde la delegación de promoción turística este año pues volveremos a celebrar una nueva edición del maratón fotográfico que como cada año pues sigue ganando participantes igual que si hiciera el año pasado vamos a tener unos talleres pero ya se presentarán cuando llegue el momento pues presentaremos lo que es el maratón fotográfico completo y pues un año más pues volveremos a ver esos participantes con sus camisetas recorriendo las calles y cada rincón de nuestra localidad para que pues podamos ver a través de sus objetivos pues esas imágenes tan especiales que cada año recogen en otro orden de cosas pues tras un año sin poder hacerlo hemos vuelto a estar presentes en los hoteles de Costa Ballena para dar a conocer no solo nuestras actividades sino también todo lo que se puede hacer en nuestra localidad tanto actividades culturales, deportivas, todo lo que podemos hacer en nuestro pueblo con el objetivo de que las personas que eligen Costa Ballena como un destino turístico un destino vacacional pues puedan conocernos para ello también se cuenta este año con un refuerzo en la línea de autobuses para aquellas personas que no quieran desplazarse con su propio vehículo pues tengan la oportunidad de desplazarse desde Costa Ballena a la localidad pues en autobús y por último pero no menos interesante pues seguiremos trabajando en nuestros tours desde la oficina de la Welcome con la comunidad norteamericana donde el objetivo que tenemos es dar a conocer nuestras tradiciones nuestra historia, nuestras costumbres, nuestra gastronomía al pueblo norteamericano como decía en la que pues también damos a conocer pues muchas de las ubicaciones, de los comercios de todas las posibilidades que tiene nuestro pueblo para la comunidad norteamericana los horarios de nuestras oficinas son los siguientes la oficina de la Torre de la Merced está abierta de lunes a viernes de 10 a 2 de la tarde y por la tarde pues de 18 a 20.30 los sábados y domingos los sábados en horario de 10 a 2 y los domingos de 11 a 2 la oficina de turismo que está situada en Costa Ballena en la oficina en el espacio intermodal en el centro intermodal está abierta de lunes a sábado de 10 a 2 y los martes y jueves también se encuentra abierta en horario de tarde de 6 a 8 y media de la tarde y la oficina Welcome que se encuentra situada justo en la puerta, en la entrada de la base naval pues está abierta de lunes a viernes de 10 a 2 de la tarde esperemos que todas las actividades que se han realizado por parte de la Dirección de Promoción Turística de la Ciudad pues sean del agrado como otros años y que den la oportunidad a todas las personas que nos visitan pero también las que residen que todavía no han tenido la oportunidad de descubrir nuestra localidad pues que descubran nuestra localidad muchísimas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!